Uno de los mejores de Extremadura que es el tema de garra, de orgullo y de tirar del equipo y del proyecto, creo que la segunda parte ha sido maravillosa, de la entrega y demás, y aunque hubiese sido con los resultados, creo que habría que reenabornar a mis jugadores, porque lo han dado todo, en un campo impracticable, contra un rival complicado, con uno menos, y creo que esta victoria va de doble en el tema moral. Está claro que ha sido muy trabado, que en la primera parte hemos tenido una ocasión, si acaso no hay media, ellos también medias, con un sistema creo que un poquito atrás. La segunda parte, a raíz de la expulsión, hemos querido tirar del carro, hemos querido ganar, y hemos querido acallar muchas bocas que están hablando ahora, cuando el equipo, quizá los juntados no acompañan, pero que cuando ganábamos estaban callados. Entonces, vamos a seguir con la fortaleza mental que tiene que caracterizar a este proyecto y a este equipo, y estoy seguro que lo que hemos visto a segunda parte, si lo aplicamos en todos los partidos, vamos a ser un rival difícil de ganar. Es que aquí está un poco la satisfacción que tú dices moral, de que habíamos hablado de que este equipo, bueno, pues es barro, un campo complicado, negro puede hacerlo, si lo ha hecho yo y lo puede hacer perfectamente, ¿no? Lo puede hacer siempre, está claro, está claro. En Miajadas perdimos el partido, pudimos haberlo ganado con siete u ocho ocasiones claras, en Badajoz pudimos ganarlo perfectamente, y este lo hemos ganado, pero a base de insistencia, a base de corazón, a base de garras, que me gustaría ver a muchos equipos ahí, con no menos el campo como estaba, y con un rival difícil, difícil, que tenía armas más complicadas, y que, bueno, en todo el aspecto, esos 35 o 40 minutos, a nivel de intensivo, a nivel ofensivo, a nivel de correr, de presionar, y de meterle corazón, porque el fútbol, sí, se puede ver por el tema táctico, por el tema técnico, por el tema tal, pero hay una cosa que es difícil de entrenar, y es el corazón, y yo creo que hoy han demostrado a todos mis jugadores que tienen un corazón para dar que hablar este año. De todas maneras, a mí personalmente, cuando el equipo me ha dado esa sensación de querer ir, como tú dices, es cuando, bueno, pues el ase paso adelante, ese paso de valiente, quizás, que, que el equipo deportivo se tiene que hacer, ¿no?, cuando refieres quitar un defensa, meter un hombre más en medio, intentar meter la barriga, ahí llegáis más, ahí presionáis, ahí agobiáis al contrario. Yo lo puedo analizar con un tema táctico también, meter defensa de tres, jugar en rombo, lo que vosotros queráis, pero lo que está claro es que aquí, lo que manda son los jugadores, tú puedes bajar un tío de defensa y puedes ganar perfectamente un partido, o sea que el sistema táctico puede valer, pero en estas condiciones, creo que la táctica es secundaria, es el que quieran, y quieren, todos los partidos quieren, pero hoy han dicho, aquí estamos nosotros, y queremos que ahora, que, bueno, había alguna duda, si acaso, que no fuera de los trarios, no dentro de los trarios, porque como trabajan mis jugadores, yo estoy seguro que ha marcado un buen año, pero quieren decir que, en estas condiciones, conforme se ha puesto el partido, con uno menos, han querido ganar en A. Cuando decían que el partido se ha ganado con mucho corazón, y alababas a todos los jugadores, entre ellos, hemos estado hablando, prácticamente, coincidiendo con los compañeros de la prensa, sobre todo Rafa y Ruiz, hoy se han echado aquí por las espaldas, ¿qué crees? Yo, no quiero individualizar, no quiero decir que uno estaba mejor y peor, creo que todos los que han salido, los once y tres cambios, los catorce que han salido, han estado muy bien, yo he ido a darle la mano al árbitro y me ha costado solamente llegar andando al árbitro, o sea que jugar con uno menos, contra un equipo que te planteaba, que era un equipo rápido, con un equipo que siempre creaba muchas ocasiones en la universidad, y jugar como hemos jugado, para mí es un orgullo como entrenador, yo, sí, tengo que hacer las balas en táctica y todo lo que ustedes quieran, pero ahora mismo, yo estoy orgulloso de mis jugadores, y estoy orgulloso de que el proyecto de este medio de la deportiva tenga ahora mismo ese significado. Hay otra circunstancia importante también, y es verdad que al final terminas ganando y terminas con esa satisfacción, has dicho tú que te deberá dar igual resultados, pero como ya entrenador, ese tira al palo en el último instante, en la cara ahí sería de poema. Si tiramos las estadísticas, el día de viajar lo tenemos que haber ganado, el día de bajos tenemos que haber ganado, el día de samigenteños tenemos que haber ganado, el día del interior y de media tenemos que haber ganado, si tiramos de huy, pues seguramente seríamos líderes ahora mismo, pero nosotros pues, el resultado es bueno, el resultado es importante, está claro, en la vida del entrenador, pero yo me quedo con la cara de los jugadores cuando han acabado, que no podían más, no podían más, y ha habido muchos partidos así, o varios partidos, que siempre fue complicado, pero como el de hoy, exceptuando quizás el año pasado contra los verdeños, que fue parecido, pero esta muestra, han sido pocos partidos porque, o algunos, se han abierto enseguida, u otros pues han sido, ha sido mala suerte o falta de acierto, pero hoy yo creo que ha sido, si no me alcanzo de repetirlo, ha sido todo el corazón. ¿Te gustan estos arraigos y al final con la vida o no? ¿Cuándo ha terminado? Bueno, yo, la rabia la tengo que contener, yo soy entrenador, tengo que representar la Extremadura deportiva, pero yo tengo un pensamiento, y bueno, un día te lo diré, cuando ya no pertenezca a la Extremadura, y supongo que, igual que estoy respetando, y bueno, y no compartiendo algunas opiniones, pero, y no digo nada en contra, ni atago a nadie, pues cuando no pertenezca a la Extremadura deportiva, y yo creo que ahora mismo, represento a la Extremadura deportiva, y creo que se merece un respeto por parte de mí. En la primera parte, no has notado una ser la tensión, hacer el equipo un montón precipitado, precipitado, han salido bien las cosas, ¿no? La imagen no ha sido buena, ¿no? Yo creo que la imagen, si quieres, anda por ahí, y ve a ver si puedes moverte, para que estamos andando en este campo. Creo que lo hemos intentado, creo que, no hemos estado acertados en recharle, no hemos estado acertados, quizás, en meterlo ahí dentro, cogiendo balones aéreos y demás, pero, lo han intentado, no hay que decir nada, las situaciones son muy buenas, igual que con casi todos los partidos, una vez que sale mejor, otra vez que sale peor, pero, el ir siempre a ganar, es importante, que yo recuerde, yo, estando aquí en la Extremadura deportiva, no había ni un partido que haya hecho un cambio defensivo, siempre, siempre, vamos a ganar, siempre, y es complicado jugar, con dos puntas, y dos bandas, que no defienden y no ayudan, estamos hablando de cuatro atacantes, más hoy, Teo son cinco atacantes, vamos a ver qué equipo, de la tercera, juega así, y los cambios que se han producido, y con respecto al último partido, con respecto al último partido, la derrota en Badajoz, ha provocado, ese movimiento importante, porque ha sido de los jugadores, que ha cambiado, incluso algún de posición, como el caso de Barul, la derrota en Badajoz, tres partes, vamos a ver, tengo 22 jugadores, yo muevo las pistas, el esfuerzo físico es importante, y ya les dije antes, son tres partidos en una semana, teníamos que meter gente fresca, y, bueno, tenemos que ofrecer aquí, quizás, más frescura, con balón, más también frescura, a la hora de recuperar, y para eso, no había más remedio, que, bueno, reubicar a jugadores, que perfectamente, como por ejemplo Ruiz, han jugado en la cara de izquierdo, que lo ha hecho fenomenal, y, bueno, y el trabajo de Teo sí es magnífico, son un jugador de la plantilla, que yo como entrenador, tengo que mover, y una vez saldrá, y otra vez no, como aquí, ese gran bicho, de que ganan los jugadores, y pierden el entrenador, o empata, pues, como yo pierdo empato, pues yo muevo las pistas, para ganar, siempre. Ah, que hablado con el otro día, precisamente de rotaciones, se... pues, hablar de eso, lo digo por el cara, y, bueno, a la próxima que esté a la vuelta, a la cena de nuevo, si, bueno, ¿vas haciendo la misma o...? Pero es que me estás hablando, de dos campos, el primero, el de las dos, es que era imposible. No, me refiero a que tú hablabas, de que ibas a intentar, porque había tres partidos, y pareciera una barbaridad, el rotar gente, digo que si lo de hoy, se puede catalogar, en esa rotación, o, bueno, pues, o modificación, sí, no rotación, búsqueda de frescura, hay jugadores que igual repetirán, el domingo, pero búsqueda de frescura, hay jugadores que me han gustado mucho, si nosotros tenemos, dos por van, dos por posición, buenos jugadores, aunque creo que no tenemos la mejor plantilla, de la tercera, ni mucho menos, ni mucho menos, pero sí es verdad que, en sacrificio, no nos gana nadie, ni en cuartón tampoco, pues, yo tengo que utilizarlo, si el sobrefuerzo de Badajoz, fue importante, porque fue un sobrefuerzo, con barro y demás, pues, hay que buscar un poquito de frescura, está clarísimo, eso lo haría cualquiera, no son rotaciones, son, es algo racionado, si lo tenemos, tenemos que utilizarlo, está claro. una cosa, donde te llevo, vaya mal suerte, porque encima, el sonido que escuchamos, es un roce de botas, y el árbitro lo relaciona, con que le pegue al árbitro, y bueno, a ver si, el árbitro entra en razón, y, y, y lo, lo menos grave posible, porque es un jugador magnífico, es un jugador, que es un lujo para mí, tenerlo, tenerlo, y es una pena, que, que ahora mismo, le caigan tres o cuatro partidos, yo creo que con uno, con un error arbitral, bastaría. Bueno, hace unas semanas hablábamos, de que hemos ganado un central, con Juan Luis Morán, hoy ha vuelto a la posición, de medio centro, y no te llevo su mejor vida. Es que, vamos a ver, aquí hablamos, seguramente, preguntamos a todos los que están en la mesa, y cada uno tiene una opinión, sobre el fútbol, como el entrenador soy yo, pues yo, lo pongo, o lo adelanto, o no lo pongo, simplemente para mí, lo ha intentado, igual que otros jugadores, que otro día están menos acertados, o más, y ya está, como puedo jugar de entrada, y puede jugar de pivote, pues unos partidos, seguramente, lo pondré de pivote, y otros partidos, lo pondré de entrada, como siempre, yo voy a ganar, cuando, ganen, se dan los jugadores, y cuando pierda o empate, seré yo, pues yo sí, lo voy a intentar ganar, y si Morán, tiene que jugar de pivote, o de entrada, para ganar, jugará.